El próximo domingo 6 de diciembre, a las 5 de la tarde, Clásico Internacional del Caribe, en vivo y directo, desde el hipódromo, el nuevo comandante de San Juan de Puerto Rico, la mejor representación hípica del Caribe, Colombia, México, Panamá, y por Venezuela, los ejemplares Gallardete y Rayo Láser, Clásico Internacional del Caribe, domingo 6 de diciembre, por el Super Canal.